¡Hola fashionistas! ¿Qué tal estáis? ¡Buenos días! Bienvenidas a este vlog por primera vez después de tanto, tanto tiempo. Espero que estéis súper bien. Hoy voy a hacer un vlog porque tengo un día bastante movidito, ya que en principio tengo clase... Mira, ahora mismo son las 8 y 17 de la mañana. ¡Uh! Tengo la pantalla muy bonita, ¿eh? Vale, no se ve nada. Bueno, pues son las 8 y 17 de la mañana y he salido de casa que en principio, a ver, siempre me da mucha rabia porque siempre quiero salir más temprano, hacer las cosas más temprano, que siempre me suelo levantar a las 5 o 5 y media de la mañana y hoy como que me ha dado un poco de pereza y me ha dado mucha rabia porque podría haber hecho muchas cosas antes de salir de casa. Que ya os contaré eso porque a lo mejor diréis ¡Uff! 5 de la mañana, ¿qué hacéis esta loca, no? Bueno, ya os contaré porque estoy haciendo una rutina muy interesante y quería contaros. Pero, o sea, ya os haré una rutina, ya os hablaré de todo del tema, que os podría interesar mucho y os va a gustar, la verdad. Tengo que cancelar las clases sí o sí porque tengo varios asuntos que zanjar sí o sí hoy mismo. Así que he aprovechado, ya que tenía visita ahora, no es al médico, sino es más papeleo, oficina y no sé qué. Y claro, cómo aprovechar e ir a hacer estos recados y estas tareas, pues he reunido un poco todo lo demás que tenía que hacer y no lo hacía a falta de esto, de ir a clase, es que no puedo faltar a clase. Pero a veces es obligado porque al ser adulto pues tienes tus cosas, ¿no? Tus asuntos personales de oficina, que sí o sí. En fin. Vale, pues voy a aprovechar que aparte también se me ha caducado el DNI y nada, que me vais a acompañar. Y más cositas, por cierto, por la tarde vamos a ir a un sitio muy guay con mi hermana, que me gustaría hablaros del sitio y tal para que lo sepáis para las que seáis de zona. Y nada, me vais a acompañar durante todo el día. Os quería enseñar el look que llevo. ¡Cafecito! ¡Cafecito! Así es la primera tarea. Y he venido aquí a tomarme un cafecito a desayunar y hacer unas cosas que tengo que hacer. Organización con la agenda de lo que me falta ahora. ¿Qué más? Bueno, estoy rellenando unos datos. ¡Qué rico el café! Me encanta el olor a café. ¡Guau, guau, guau! Vale, pues eso, que voy a rellenar cosas. Voy a tomarme el café más tranquilamente. Pero nada, en verdad tendría que hacerlo en menos de media hora, si puede ser, porque tengo más cosas que hacer y el día pues no da para tanto. Así que... Bueno, pues ahí yo. Hola, amigos, pues la segunda cosa ya la tengo hecha. Son casi, no sé, supongo que son las 11 de la mañana y tal, he tardado un poco la verdad Porque se necesita mucho papeleo, he tenido que ir a pagar unas tasas He tenido que ir a casa a buscar un papel que me lo había olvidado Porque soy un desastre, aunque lleve mil agendas, os lo prometo Y bueno, pues nada, ahora voy a acabar una última cosa y cefini He terminado una cosa y ahora me voy a por la última, ya último recado, creo yo Y ya me voy a casa a descansar, que estoy muy cansada Las botas que llevo hoy en este vlog me gustan un montón Las he comprado en rebajas y es la primera vez que me las estoy poniendo Porque me las compré en verano y ahora ya estamos en noviembre Me las hace, o sea, hoy es el primer día que las estoy estrenando Y la verdad que muy bien, ya os las voy a enseñar Lo que pasa que no sé si las vais a encontrar porque estaban de rebajas Era de verano, entonces, pero podríais encontrar algo similar Son muy cuquís y muy cómodos de hacer porque de momento no he parado He ido a algún sitio con coche pero muy poco Son estos gustos Me encantan estas cuestas, me parecen tan cuquís para poner una planta Para las chicas que me preguntáis que cómo hago la espuma del café Esto va genial Es un batidor de leche Mira, está por 4 euros y está súper bien Mira estas pastitas, qué cuquís Me gustan mucho las cajitas tipo esto Me ha llegado un paquetito, tengo muchas ganas de abrirlo Lo que sé es que es de una marca, es de una colaboración Vale, el paquetito es de Madame Mottesi Tengo muchísimas ganas de abrirlo Y enseñaros lo que me ha llegado porque Me ha llegado cosas muy guays, muy chulis Y lo que os iba a decir Lo que me fastidia es que tengo que andar a esta casa Y es muchísimo Y tengo que andar encima con el paquete Que no es tan grande, menos mal Pero creas o no, pues cansa Yo siempre voy con el coche Y al tener que andar un mínimo Pues no veáis cómo me canso Esto es malísimo, ¿no? Pero bueno, me estoy acostumbrando Por cierto, os tengo que contar Lo que me ha pasado con la libreta Antes de ir al Tiger Y os quería contar una cosa Vale, me encantan Me encantan las libretas de Tiger No me quedo con la cámara 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 Que se quedó con la cámara Que hay mucha gente Que me ven hablando Menos mal que no estoy con la cámara Que esto lo estoy grabando con el móvil Y algunas cosas con la cámara Pero la gente se queda en plan Está loca ¿Con quién habla por móvil? Vale, sí Hoy en día mucha gente está hablando por videollamadas Pero esto se les hace Super raro Y claro, tengo que aguantar Miraditas y cosas así Estaba a llover pero he tenido mucha suerte Porque he metido todo el paquete que me ha llegado En el bolso Me ha acabido Ahora sí A casita Abre el horno las patatas He hecho verduritas así al horno Y como con la carne Vale, y ahora estamos poniendo la mesa Vamos a comer Y voy a planear mi outfit Vamos a ir a una especie de feria de la moda Donde hacen Donde venden ropa muy barata Y a mí el año pasado fui con la excursión Y mira quién está aquí No te voy a abrir ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Y tú mami? ¡Muchas de menos! ¡Hola Salva! ¿Estás preparada? Sí ¡Bien! ¡Bien! ¡Muchas de menos! Mira, mira, mira cómo funciona ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! Estamos de camino, hemos salido... ¿a qué? Mira que estaba lloviendo Figueras, ¿eh? ¿A qué hora hemos salido? A las 4 o así Casi a las 4 Y estamos de camino como son... para ir a Igualada, de Figueras a Igualada son como una hora y algo Una hora y 40, así, vale, estamos todo crazy Para ir de compras lo que haremos Pero tenía muchas ganas de ir a ese sitio Y bueno, pues aún estamos de camino ahora mismo ¿Qué hora es, Yasmin? ¿Actualizales? No sé Las 5 y 11 Las 5 y 11 Y llegaremos ahí casi a las 6 Así que, bueno, tenemos como unos 30 minutos de camino Que son del mango Están por 4 euros ¿Y Yasmin, a ver cuál has cogido? Es cookie Por 5 euros Chaqueta Chaquetas ¿Qué? Todas estas cosas he cogido Bolsos, chaquetas, de todo Bueno, y ahora vamos a pagar Que hay bastante cola Antes había un montón Voy a buscar a mi hermano Vamos a dar acá Hemos comprado ya mucho Mi hermana ha comprado esto Yo esto Y Yasmin, ¿qué has comprado? Ya, vamos a pagar Yasmin Mira, hemos comprado un montón Qué fuerte Está súper bien Mira, el sitio es este Y ahí está el mango Son como unas antigas fábricas Que es donde se montan unas tiendas Es como una feria de la moda Y claro, vienen todas las tiendas Sean de ropa, de decoración De todo un poco También de comida Y se ponen Se montan todas aquí Mola muchísimo Qué pena que haya venido de noche Porque el día es una pasada Pero bueno Un pasada al menos Hemos podido llegar Bueno, ahora ya nos vamos Bueno, ahora nos vamos Porque tenemos como casi dos horas De camino Y me he tomado Me iba a tomar un café Pero digo Mejor una Coca-Cola Que quiero algo fresco Más que nada Porque tengo Tengo que conducir Y no puedo dormirme Y la Yasmin Que aún tiene que hacer Los deberes Pero has comprado ropa Vas a suspender Pero tienes ropa No, no No quiero darles Ejemplo Es que tienes deberes Ya estamos volviendo Por fin Ya estamos cansadas Hemos hecho mucho shopping Y ahora ya volvemos Ya estoy en casa Como veis Con mi pijama Me he pegado una duchita De agua caliente Impresionante Que me ha dejado como nueva Lo necesitaba De verdad Porque hoy Ha sido un día Vamos He andado un montón Cuando estaba haciendo Los trámites De esos Tanto de compras Por ahí Madre mía Ha sido una locura ir Porque estaba súper lejos Hemos llegado Nada Hace Hace Nada Media hora Hemos llegado a las 10 A las 10 y algo Y ahora son las 11 O sea Llego a casa Casi no he comido nada Ya me voy a dormir Es que no me apetece Porque cola Coca-Cola Que tiene azúcar Me ha dejado como Sensación de De que estoy llena ¿No? En fin Que Que ya me voy a dormir Hoy ha sido un día Muy agotador Como habéis visto Y la verdad Que Que me hubiera gustado Hacer más cosas Porque tenía pendiente Hacer muchas cosas Como Muchísimas Como Sabes Tenía la agenda Algunas cosas pendientes Pero no pasa nada Mañana se hacen Y ya está Espero que Os haya gustado Este vlog Voy a despedirlo Con pijama Espero que os haya gustado Mucho este vlog Que lo hayáis disfrutado Y muchísimas gracias Por verme Nos vemos En la próxima No olvidéis Suscribiros Y dale like Tchau 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 ¡Suscríbete al canal!